de la palabra el senador Rubén Rocha. Gracias, señor presidente. Por supuesto que no tienen razón quienes expresan que del lado de Morena sólo hay un interés político en el tema que hoy se está discutiendo. Y quiero yo dar dos razones, argumentar sobre dos temas, uno político justamente, porque sí es un asunto político y uno académico, el político. En la pasada elección, en la campaña, André Manuel y todos nosotros que hicimos campaña, enarbolamos en nuestro programa cosas como parar gasolinazos, no nuevos impuestos, bajar los impuestos en la frontera norte y junto con esto se planteó cancelar la reforma educativa. Y resulta que más de 30 millones de mexicanos votaron por ello y la vertiente política de nuestra posición ahora aquí está sustentada en eso. El programa de Morena, el que enarbolamos en la campaña electoral, que fue avalada por los mexicanos, planteaba justamente el tema de cancelar la reforma educativa. Este es un entonces razón política. Tenemos la suficiente autoridad política para decir ahora, perfilemos justamente a que llegue el momento en que habremos de discutir el tema de manera más integral. Pero ahora el asunto académico. Mis compañeros que me han antecedido de mi bancada han dejado suficientemente acreditado la calidad académica para hablar justamente del tema, un rector de universidad, un maestro de banquillo, varios maestros, un servidor, pues le digo que orgullosamente soy egresado de las normales rurales, soy maestro de banquillo, le di clases a los niños reprobados en primero de primaria, que para eso se necesitan teorías pedagógicas especiales. Me formé como universitario, fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo una maestría en educación y tengo un libro sobre pedagogía justamente relativo a la formación de los profesores. Este cúmulo de experiencias está ahí. La reflexión nuestra no ha sido solamente agitar políticamente una bandera, sino llegar a una conclusión. Fíjense ustedes, desde los años 20, con el prócer por excelencia de la educación José Vasconcelos, con el prototipo del maestro rural Rafael Ramírez, con los misioneros, se atendió la alfabetización, que era el requerimiento fundamental. La mayoría de la población y de los niños estaban en el medio rural. Pasó esa etapa y vino una nueva etapa que se atendió a los maestros. En 1945 se formó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Muchos de nosotros somos alumnos de esos profesores que de sexto año se fueron a darnos clases y luego acudieron al Instituto de Capacitación y se formaron, porque la formación del profesor era un eje central para que este país saliera del analfabetismo, pero también empezar a escalar grados. Vino el plan de 11 años en 1959, Torres Bodet en el 45 y Torres Bodet en el 59. ¿Cuál era el propósito fundamental? Ampliar la educación primaria. Y para eso se tuvo que fortalecer a las normales para formar justamente más profesores. Las normales rurales vienen de los años 20. El plan de 11 años, que para mí es el único plan de Estado en materia de educación, fue cancelado en 1970 y particularmente las normales rurales resubrieron un golpe terrible, se cancelaron más de algunas, más de la mitad. Es decir, llegó la era en que ya no se quería contemporizar con los maestros, pero no habíamos salido nosotros todavía del atraso educativo. Llegamos a los sexenios a partir de los 70 para acá y ensayo y error. Nos ha llevado justamente a lo que ahora se concibe como reforma educativa. Esta reforma educativa, que puso su acento en el tema de la evaluación, pero de carácter punitivo, los que somos maestros sabemos que la educación, que la evaluación no puede ser represiva, no puede ser solemne. ¿Y qué más solemne, por ejemplo, las evaluaciones que le han hecho a los profesores llevando a las policías para que cuiden justamente los recintos donde se está haciendo la evaluación? Se ha falseado el tema principal de la educación. No puede centrarse en ese aspecto. No puede ser que sigamos por ahí y esas son razones fundamentales desde el punto de vista educativo. Ya no digamos el modelo pedagógico, no existe modelo pedagógico. La propuesta de la reforma educativa fue más bien perseguir a los maestros. Concluya su intervención, por favor, senador. Sancionar a los maestros, denostarlos, desacreditarlos al mentor nacional, al mentor de la patria. No podemos entonces dejar más allá esta reforma. Y el punto de acuerdo de ahora tiene el sustento político. Primero, la sociedad nos dijo cancelen la reforma educativa. Segundo, es una reforma educativa que no obedece a la idiosincrasia de nuestro sistema educativo mexicano. Tenemos que dar una nueva reforma, tenemos que ofrecer alternativa que venga justamente discutida por los profesores, por los padres de familia, por los propios alumnos, por los pedagogos, por los especialistas en ciencia de la educación. Eso es lo que vamos a hacer con Andrés Manuel y en los parlamentos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra...